¿Quién le pega que no ve nada de acá? ¿Pochettino es? Sí, Pochettino. También está delgado para pegarle. Dos allí. A ver, Pochettino que levanta su mano izquierda. El abrazo de Barbosa. Ahí está, lo vemos. El abrazo de Barbosa. Me parece que es con Mateo. Mete en el centro, lo hace Pochettino. Arriba el balón para Frede. Barbosa para mí. Falta penal. ¿No? Al revés. Falta de Barbosa. Falta de Barbosa es lo que marca la Guardiola. No, pareció que lo tomaban al Poder de Defensa y Justicia. Por ahora el partido 0 a 0. A ver quién está, Barbosa con Mateo. La parejita de la noche, de la tarde-noche. Por ahora no lo toca. Y le mete el abrazo. De parte, en el vértice se pone. De cabeza, quiere Defensa el primero del partido. Mete en el centro, arriba la pelota es para Barbosa. Ganó Barbosa de cabeza, rebotada en Mateo. Le queda otra vez a Barbosa que la baja. La hace muy bien. El zurdo con el balón, mete el centro. Sacacobo. El conjunto de Holland, se viene Defensa para el primero. A ver, mete en el centro para Juan Agustierre. La deja pasar para Barbosa. Barbosa que intenta la chilena, no. Quedó corta. ¿Recuperación y contra? Sí, recuperación y contra. La pide cortita Díaz. Ya se fue Díaz. Derecho al área. Entonces, ahí está. Impulsa al centro de Cantero. Llegaba Barcos. El rebote por muy poco. Eso empieza a Bala. Erbiti sale. Parece falta, ¿no? Parece falta. Sí, sí, de Cantero. Ya hizo el córner rapidito. Cantero va Díaz. Y si le pegás, va Díaz. Va Díaz. Díaz. Ahí tiene el centro. La pudo agarrarlo. La envolvió la pelota. Minutos que no participa después. Cruza la cancha para pegarle. Alza la mano derecha para marcar la jugada. Gonzalo Díaz. No paran de agarrarse Rodríguez y Barcos. Al primer paro. Nasuti. Ahí va el centro. La busca Grillo. Llegaba Grillo. Se acaba defendiendo Próferi. Se viene el córner para Vélez. Allá va a buscar la pelota. Al primer paro, Barcos. Por el centro, Grillo. El primero cubero. Va el centro. Arriba Grillo. Navarro. Navarro. Balón de Hilario. Sala rapidito. Y mora abajo. Allá agarrido. Pie derecho. Punta derecha. Está Renzo Vera. Lo veo en Negro Andrade. Que sabe de hacer goles con la fuerza aérea. Y claro que está el 9 Quiroga, por supuesto. Por ahora en la media luna. Mateo lo sigue de cerca. Pero le saca una cabeza al 9. Matías Quiroga. 1'95. A todas va. Quiroga. Atención. Vino el centro. Quiroga. Y lo buscaron al 9. El cabezazo. Que se va desviado. También lo veo en Negro. Walter Andrade. Otra vez Garrido. El encargado. Espinosa que se mueve. Telechea también. La preparada es para Geminiane. La carrera. Al centro. La sacó Silva. Forzó el córner Geminiane. Siempre fue lateral, me dicen aquí. Gracias, Nacho, por reafirmar lo que digo. Muchas gracias. 42 y medio. Espera Andrade. Patronato muy cerrado. El centro de Garrido. Bombeado arriba. Quiroga. Andrade no puede. Saca Rodríguez. El rebote de Guzmán. Y esto no es... Allí Telechea que quiere revancha. A los agarrones con Cecchini. La orden de Herrera y le pega Garrido. Se desmarcó Quiroga. El centro. Segundo palo. Sale Hilario. ¿No hay falta? Sí, hay falta. Lo tiene a Campi. Lo tiene a Colombo. No bate Odoro Paredes. Pero está Ramiro Costa también. Es peligrosísimo Atlético. Con pelota detenida. Va a meter la pelota Borrino. No pone a nadie en el primer parante. Hilario Navarro. Se mueven todos en el área. Centro de Borrino. Devuelve Silva. Vibra la pelota. Como toda la vida. Lo único que no tenía una marca asignada. Sin embargo, Bertolo llegó libre. Erbiti. Centro. Silva. No puede. La sacan en el primer palo. Le queda por el otro lado a Bettini. Que tenía que terminar la jugada sí o sí. No se estuvo. ¿Fue para pararla? Saque de meta para Rafaela. Sí, exacto. Al salir Ramiro Costa. El centro de Luna. Primer polo. Intentaba Campi. Ganar de anticipo. Se ha salvado Banfield. Al salir Ramiro Costa. El centro de Luna. Primer polo. Oh, intentaba Campi. Ganar de anticipo. Se ha salvado Banfield. Va a meter la pelota al área Luna. Está Colombo. Está Campi. Los más altos de la crema. El centro de Luna. Otro córner más. Tres tiros. Cien. Mira el cronómetro Rapalini. Tiene tiempo para la última Atlético de Rafaela. También está Santiago Paz. El centro de Luna. Le quedaba Campi. No podía. Y finalmente Rapalini dice que ha sido todo en el sur.